La presentadora de espectáculos ha aparecido en diversos programas de Televisa e Imagen Televisión, pero sólo como invitada. Esta semana Atala Sarmiento inició una nueva columna en la publicación de El Heraldo, hasta ahora a su único trabajo desde su salida de TV Azteca. Corrió el rumor de que había sido contratada para un programa de moda, después de que en un video el conductor principal del programa dijera que él sí le había llegado al precio. La nota en cuestión del diario Basta fue desmentida completamente por la misma Atala Sarmiento. Leer más. El diario Basta, falso todo, ni negociaciones, ni arreglos, ni narices. No he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada porque inventar, no lo entiendo. Atala Sarmiento, arroba Atasarmi, 28 de julio de 2018 Atala Sarmiento ventaneando redes sociales Instagram declaraciones.